Con base a una visión de mejora continua y un crecimiento sustentable, durante el segundo semestre del 2021, Aguacán desarrolla diversos proyectos de infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Aguacán dio inicio en los trabajos de ampliación de cobertura en la red de agua potable del municipio de Puerto Morelos, donde se destinaron más de 1.600.000 pesos en la instalación de más de 1.000 metros de tubería en PVC, lo que mejora la eficiencia de la distribución del servicio, así como preparar una de las zonas de mayor crecimiento poblacional y comercio en Puerto Morelos. En Isla Mujeres se ha destinado más de 1.700.000 pesos en la introducción de más de 1.000 metros de la red de agua potable en la colonia Chiapaneca, la Supermanzana 93 en Perimental Oriente y Mar Turquesa, en la zona sur de la insula, instalando más de 80 tomas domiciliarias, lo que mejora la calidad de vida de más de 300 familias. Asimismo, en el municipio de Benito Juárez se dará inicio a dos importantes obras de infraestructura, durante el mes de septiembre hasta diciembre. Se trabajará en el equipamiento mecánico para la instalación de macromedición en 112 pozos de la zona de captación, estos con el fin de mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable para la población. Para Notivision, Abigail Rangel.